No me digas nada, no me expliques nada, creo solamente en ti No me jures nada, yo no creo nada, creo solamente en ti Digan lo que digan, tú no temas nada, creo solamente en ti Tú eres el motivo de que sea feliz así Creo solamente en ti, ya no escucho a nadie que hable mal de ti Descubrí la huella del amor en medio de tu corazón Creo solamente en ti La sonrisa tuya se hizo risa en mí Yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor mejor No me digas nada, no me expliques nada, creo solamente en ti No me jures nada, yo no creo nada, creo solamente en ti Digan lo que digan, tú no temas nada, creo solamente en ti No eres el motivo de que sea feliz así Creo solamente en ti Yo no escucho a nadie que hable mal de ti Descubrí la huella del amor en medio de tu corazón Creo solamente en ti La sonrisa tuya se hizo risa en mí Yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor mejor Yo no escucho a nadie que hable mal de ti